Alvin Camacho, destacado deportista en el baloncesto, seleccionado nacional y ganador de medalla de oro, hoy sirve al pueblo a través de obras sociales, luego que una situación familiar cambió su forma de pensar y de vivir. Esta idea surge hace cinco años, que mi mamá murió en paz de cáncer. Dos meses antes Dios vino y me puso de rodillas y desde ese día mi vida me cambió. El Alvin Camacho viejo murió y renació otro. Entonces Dios me puso también de que hiciera acciones así como esta. Tenemos un programa en Facebook donde hablamos de Dios y llevo grandes atletas del país de diferentes deportes. Camacho junto a otros atletas desde hace unos años realizan obras sociales, donde comparten alimentos, bebidas y ropa con los más necesitados. Y ya cuando tenemos el apoyo vamos a los lugares a hacer la obra benéfica. Hemos ido a la modelo con los reos en la chureca del oriental, exactamente ahí estamos siempre trabajando. Cabe destacar que ahí todos los domingos vamos a traer a los niños y los vamos a dejar a la iglesia, a casa de oración, que queda en la Chilguaspán, carretera norte, 3 al sur. Le damos la enseñanza bíblica, comidita y lo llegamos a dejar. Yo siempre miraba las cosas que subía Alvin al Facebook Live y como él es mi amigo siempre he estado pendiente de todo lo que él realiza. Yo miré que tenía una obra social con los ancianos, entonces yo le pregunté que si me puede mirar, te quiero apoyar con unos 100 pastelitos para la gente. Entonces no hay problema. Nosotros que hemos sufrido también sabemos lo que significa eso, lo que es pasar por hambre, lo que es pasar por circunstancias de viaje inhumano, ¿ya me entiendes? Entonces este grupo, yo apoyo la causa, ¿ya me entiendes? Apoyo la causa para ofrecer, ayudar, a venir a ayudar, a darles comida, a darles ropa, alimentación. El gesto de solidaridad que han puesto en práctica este grupo de deportistas se traduce según ellos en amor al prójimo y que significa mucho el poder aportar con un granito de arena a quienes más lo necesitan. Es algo que le estamos retribuyendo a Dios, hay que retribuir, hay personas que tienen demasiado y se olvidan de dónde vienen también. En cierta parte pues Dios me dio una linda niña de 12 años, ella le sirve al Señor y yo con eso estoy más que todo agradecido. Me sanó a mí y mi hija le sirve al Señor. La satisfacción para mí es dar sin recibir nada a cambio, darle al prójimo sin esperar nada, que te lo regresen, nada de eso, simplemente ayudar. Este grupo de atletas visitan asilos de ancianos, iglesias y basureros, ahí comparten de lo recolectado. Además comunica el mensaje del amor de Dios en su cuenta de Facebook, donde invita a atletas para compartir con sus seguidores y promover la solidaridad. Gerald Chávez, Nicaragua, Voz TV.